Hola que tal amigos muy buenas tardes y bienvenidos a este segundo capítulo de la parrilla de pato mi nombre es el parrilla dijo parrilla no pato y hoy vamos a preparar un plato suculento manjar especial hoy somos cuatro para comer en casa familia así que vamos a preparar lo justo y necesario para poder degustar algo exquisito y que sepas que en tu casa no hace falta tener 30 kilos de carne para poder comer para poder comer en familia si no con piezas pequeñas es más que suficiente así que tenemos la brasa prácticamente hecha y vamos a ver qué vamos a cocinar bueno hoy lo que vamos a cocinar lo que vamos a tirar a las brasas es una tapilla de ternera mundialmente conocido como picaña seguro que por tapilla de ternera no la conocía pero por picaña así ha sido los brasileños los que están encargados de hacer la famosa así que es lo que vamos a cocinar hoy se conoce fácilmente por su forma triangular y por una muy buena capa de grasa que tiene en este caso esta es de origen irlandés voy a abrirla para ponerla a temperatura ambiente bueno ya la hemos sacado de su envoltorio y como vemos lo que decía antes forma triangular tiene una muy buena cobertura de grasa de uno de sus lados esto jamás se quita vale dependiendo del tipo de corte que hagamos a la parrilla queremos viendo en diferentes capítulos se hace de una manera o de otra y por el otro lado pues tiene una pequeña membranita que está si la iremos limpiando que es muy bueno que la que no la quiten en origen porque si no perdería todos sus jugos interiores y se podrán probablemente se estropearía en menos tiempo pero bueno se corta se retira la membrana estamos limpiando antes de ponerle la sal y y y y y y y y y bueno y aprovechando que el momento de limpieza de grasita de la carne quiero agradecer a toda esa gente maravillosa que se suscribió en el primer capítulo todas esas visualizaciones, todos esos likes que hacen que esté recontra motivado para seguir cocinando para todos vosotros semana a semana así que mil gracias, podéis poner vuestros comentarios responderé yo personalmente a todos y cada uno de ellos sugerencias, esta mañana un amigo me decía oye, que hay gente que no come carne oye, si en esta parrilla se va a cocinar absolutamente de todo haremos arroces, paellas, verduras, diferentes tipos de verduras mariscos, pescados, absolutamente de todo así que por favor poned vuestras sugerencias y echarnos un cable para ver que vamos cocinando semana a semana sigo limpiando esto por si no, no comemos más bueno, ya tengo la pieza prácticamente limpia hay diferentes formas de hacer la picaña podemos poner la pieza entera a la parrilla queda espectacular, impresionante diferentes cantidades de sal diferentes tipos de sal la podemos hacer a la espada cortar medallones, cruzarla a través de una espada ponerla a la brasa como se usa mucho en Brasil o simplemente a medallones como la vamos a hacer hoy en futuros programas la haremos de diferentes maneras pero hoy la haremos muy parecido a como se hace un solo guío por ejemplo a la parrilla cortaremos filetes y lo pondremos a la parrilla ¿cómo lo cortamos? pues la mejor forma de cortarlo es en medallones a lo largo más o menos unos dos dedos de grueso por medallón mirad yo no es fondo mirad yo no es fondo espectaculares. Normalmente salen unos 4 cortes y la puntita, que es la que más sabor tiene, la dejamos para la persona favorita de casa. ¿Quién es? Esa woman del Callao. Vamos para allá. Ok, y para el aperitivo esta semana, a diferencia de la semana pasada que hicimos unos choripanes que tuvieron un éxito impresionante, le abrió el apetito a todo el mundo, por si no recordáis, por cierto, la receta del chimichurri la encontraréis aquí, justo aquí, aquí, ahí tenéis la receta. Y si no, me escribís y os la doy yo directamente. Vale, entonces, para hoy, ¿qué hemos traído de aperitivo? Pues hemos comprado un vacío, aquí en la foto en la esquina encontraréis de dónde viene el vacío, pero es una parte de la barriga. Es una carne súper blandita, exquisita, ideal, para sacarla antes de, en este caso, de la picaña. La limpiamos un poquito por esta cara. Si te fijas, por el otro lado trae esto, no es una membrana, esto es el cuero, el cuero directamente de la barriga de la vaca. Esto no lo quitamos porque le da un sabor fenomenal y además queda súper crujiente, crocante, como si una galleta se tratara a la hora de comerlo. Como veis, es un corte delgadito, por lo cual esto lo salpimentaremos con sal fina. Se hace a fuego un poco más intenso que lo que hicimos la semana pasada, el asado de tira, porque la cocción es mucho más rápida, con lo cual la sal fina absorberá antes y yo siempre le pongo pimienta. La pimienta, recordemos que en la carne, es totalmente opcional. A mí, a nosotros, nos encanta, menos para los chiquilines, pero yo le salpimentaré. ¿Vale? Por lo cual le ponemos, le echamos una buena cantidad de sal y pimienta y lo mandamos a la parrilla. Fly me to the moon, let me play among the stars. Estaba grabando. Oye, por cierto, Jolín, ¿cuál es el mejor momento del parrillero? Dímelo tú, ¿cuál es el mejor momento? No sé. ¿Eh? No sé. Dímelo. Arribiljate. ¿Echar la sal? Pues no. ¿Poner la carne? No. ¿Comérnosla? Tampoco. Ah, ya. Claro. ¿Cuál? ¿Momento hidratación? Momento hidratación, sí, señor. Es el mejor momento. No puede haber un asado sin... ¡Oh, Iba! No puede haber un asado sin el momento hidratación, así que vamos para allá. Por todos vosotros, amigos y amigas. Impresionante. Muy bien, vamos a poner el vacío a la brasa, ¿vale? Siempre la parte de la piel hacia abajo primero. Y dejamos ahí por unos cuantos minutos. ¡Gracias! No Es mentira, las ha puesto él Hacemos lo mismo Con la picañita Suben un puñadito de sal Por ambas caras Aquí encima vale que sube, que falta Recuerda que la sal gruesa No pasa nada No te pasarás nunca porque la carne Absorbe lo que Necesita para estar perfecta Ni un punto más ni un punto menos Un puñadito de pimienta Por ambas carichas Y nos vamos a la parrilla Y nos vamos a la parrilla Y nos vamos a la parrilla ¡Gracias! 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 Bueno, llegamos a la momento, la momento del mundo, bricata, picaña. La momento. Este es un vídeo entre humos, el momento de girar la carne, de dar la vuelta. ¿Cuándo sabemos que hay que girar la carne? Bueno, pues tiene un chivato natural que es que empiezan a salir los jugos. ¿Lo veis? No hay mejor señal que eso para ver que hay que dar vuelta la carne. Después de haberlo dejado reposar unos 5 o 10 minutos aproximadamente, ya lo cortamos. No es bueno cortar siempre la carne en cuanto sacamos de la parrilla porque pierde rápidamente su jugo. Me toca la carne, ¿no? ¡Amor! Bueno, ya hemos esperado 5 o 10 minutos y vamos a cortar la carne, el vacío, para ver cómo está por dentro. ¿Escucháis? Ese crocante, miren lo que es eso. Mira lo que es eso y mira los jugos como caen. ¿Oís el crujiente de la piel? Impresionante, impresionante. Vamos a cortar y vamos a probar esto. Escuchamos. Esto, mis queridos amigos, es lo que voy a poner de aperitivo, ¿eh? Para empezar a abrir el hambre. Ya que delicia. Uf. Le tiramos un pelín más de sal por arriba. y acatarlo. Mmmmm. Mmmmm. Se deshace en la boca. Brutal. Espectacular. Buenísimo. Bueno, familia, esto ya está. Mira qué color. Mira qué color. Mira qué dorado. Vamos a abrirlo ahora. Y esto está. Mira ese color. Está al punto perfecto de cocción. Guau. Yes, they well. Mira lo que es esto. Mira lo que es esto. Mira lo que es esto. Sí que todos deben estar diciendo me cago en la leche el tío este. Bueno. Y esto es el resultado de una picañita perfectamente hecha. Ojo. El punto de cocción depende de cada uno. Hay gente que a esto le parece poco hecho. Para nosotros. Y cuando digo nosotros me refiero a mi familia. Nos encanta a este punto. Y bueno. Ahí viene el punto de la degustazado. Degustazado. Brasil picaña. Vamos a probar. Sal. 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 To Ja. Sal. 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 Damos por concluido el capítulo de hoy. Ojalá pudierais estar aquí para saborear y degustar esto conmigo aquí hoy. Pero bueno, os he dado todos los tips, todas las pautas y todos los secretos para que hagáis una picaña. Y un vacío impresionante y probablemente, segurísimo que sí, mil veces mejor que los que he hecho yo aquí hoy. Damos por concluido el programa de hoy, segundo capítulo. Por favor, suscribiros, darle a la campanita, manito para arriba. Hagámoslo viral, entre más gente haya, muchas más cosas podremos hacer semanalmente. Y en el capítulo de la próxima semana, aparcaremos un poco las carnes y tiraremos con otras cositas. Súper buenas también. Un beso gigante a cada uno de vosotras y vosotros. Que paséis un espectacular fin de semana y nos vemos el próximo jueves aquí y a la misma hora. Un beso gigante. Adiós familia. Adiós. 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 ¡Gracias!